Las elecciones municipales están Al momento de la filmación de este capítulo aún no se sabe absolutamente nada de Freddy Superlano ¿Y quién es Freddy Superlano? Es un diputado opositor de Venezuela Quien hace unas treinta y tantas horas fue visto ser dirigido de manera forzosa hacia un vehículo que lo transportó no se sabe a dónde Y como en Venezuela no se cae una hoja de un árbol sin que no sea esa la expresa voluntad de Nicolás Maduro o más bien de Dios dado cabello tenemos que suponer al vuelo que a este señor quienes lo mantienen cautivo son agentes del gobierno y de hecho que figura con más autoridad para hablar del tema que el propio Dios dado cabello y lo hace de una manera que lleva intranquilidad que lleva desasosiego a la oposición y no estoy hablando porque se reciba la mala noticia de que de que este señor este diputado Freddy Superlano no se encuentra ya en el ámbito terrenal no lo digo porque Dios dado cabello dice él está bien él está bien y él está hablando bastante claro oigan qué ocurrencia y en esa ocurrencia reside la desgracia de la oposición porque cuando Dios dado cabello dice él está bien y está hablando súper claro lo que está comunicando a la oposición es que este señor este candidato a diputado está hablando está revelando cuál era el plan que tenía la oposición que me queda claro que gran cosa no es pero sea lo que sea que tengan a mano ya el propio Dios dado cabello le ha dado la muy mala y rotunda la rotunda y muy mala noticia de que el oficialismo está al tanto de los planes de la oposición porque Freddy Superlano está hablando bastante claro lo que les está diciendo es este señor que nosotros tenemos en nuestro poder nos ha revelado de qué va lo que ustedes quieren o pretenden hacer que por cierto nosotros entrevistamos en exclusiva al vicepresidente de Honduras Salvador Nasralla y él nos comentó que María Corina Machado se decía por allá en Centroamérica había salido de Venezuela nos manifestó que a María Corina Machado el gobierno le abrió puente para que salga del país que eso era extraoficial esa entrevista sale este viernes pero lo más preocupante lo más perturbador que nos dijo el vicepresidente de Honduras Salvador Nasralla fue cuando habló con lujos de detalles de la vinculación de Xiomara Castro Nicolás Maduro y Leónel Fernández es una entrevista en la cual él nos habla de esto particularmente no tengo que agregar nada lo único que ustedes verán será esa entrevista mañana y lo único que les puedo adelantar es que lo que dijo el vicepresidente de Honduras en esa entrevista en exclusiva a Impolíticamente Correcto supera lo que Quirino dijo de Leónel pero con creces porque en esta ocasión no se trata de un confeso narco o capo no no se trata de un extraditado no o extraditable como se dice más bien se trata de un vicepresidente en ejercicio de un país dos veces candidato presidencial en el 2013 y en el 2017 en el 17 se dice que le robaron las elecciones un tema que fue escalando hasta la OEA precisamente con Luis Almagro y también es un referente ético en su país Salvador Nasralla y lo que él dice ahí repito supera con creces lo que planteó Quirino de Leónel eso lo dijo él en la entrevista que no yo que usted va a ver este viernes a las 12 del mediodía en exclusiva acá en Impolíticamente Correcto ¿de qué va en verdad el rol de Leónel en Venezuela? no lo voy a decir yo lo va a hablar con lujos de detalle el vicepresidente actual de Colombia Salvador Nasralla entonces vuelvo con el tema señores en Venezuela en medio de esta situación harto más que delicada en donde ya está comenzando a correr no el nombre de Nicolás Maduro sino el de Dios dado cabello hay gente que dice que el responsable del caos es el Dios dado cabello y no Nicolás Maduro Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos pero ahora atrapan a este hombre a este candidato a diputado de la oposición Freddy Superlano y caramba el propio Dios dado cabello no tiene la más mínima preocupación en revelarle a la oposición que el hombre está cantando está cantando sobre el plan de ellos que en el imaginario del binomio Maduro Dios dado se corresponde con la desestabilización se corresponde con derrocar al gobierno es típico hay quienes dicen que a Nicolás Maduro no le queda de otra que Nicolás Maduro solo tiene tres opciones dicen esto la muerte aferrarse al poder o prisión o sea visto así cuáles son las personas que teniendo tanto poder a su mano quisieran al mismo tiempo depender solamente de esos tres destinos ya entiendo por qué y esto lo digo a modo de chanza pero en serio ya entiendo por qué Nicolás Maduro le dijo su presencia perdón por qué Vladimir Putin le dijo a Nicolás Maduro que la presencia de este era bienvenida en Rusia le estaba diciendo el país del mundo donde su pellejo estará más seguro será acá en Rusia puede venir cuando guste eso fue lo que le dijo porque por ejemplo en países como Nicaragua o Colombia incluso la suerte la tranquilidad de de un Nicolás Maduro en el exilio dependería solamente o estaría a tiro de un cambio de gobierno de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha porque en América Latina hoy más que nunca ese debate ideológico ha vuelto a resurgir para buenas y para malas noticias ese debate está presente esperemos que lo del señor Freddy Superlano no sea un tema que que de repente nos encontremos con algo yo de hecho no quiero decirlo porque no no es muy cómodo para mí hablar acerca del destino de la vida de una persona tan alegremente lo que sí queda bastante claro en base a lo que dijo Dios Soto Cabello es que a este hombre lo hicieron hablar y ya usted se puede imaginar cómo se hace hablar a una persona y revelar planes comprometedores en este tipo de situaciones eso sí queda claro más allá de eso deseamos que que aparezca sano y salvo al momento de la filmación de este capítulo ese señor no se sabe dónde está ahora no podemos tampoco ser utópicos él no será el primero o el último ya vimos por ejemplo una filmica del propio Nicolás Maduro que estaba ahí dándole órdenes directas a los policías para que salgan a buscar a unos según él mil doscientos criminales que fueron entrenados en Texas el delirio de este hombre es lamentable y da hasta vergüenza ajena pero es mucho más lamentable cuando caemos en cuenta de que este hombre es presidente de Venezuela y de que se ha mantenido en el poder durante ya al menos dos décadas y de que y aquí el asunto se pone más lamentable la única forma en la que se visualiza que pueda dejar el poder es a través de la violencia y cuando esto se da ya sea para él mantener el poder en base a la violencia o para él dejarlo que también sea violencia queda claro entonces que la democracia no habita no vive actualmente en Venezuela porque si existe un logro palpable irrefutable de la democracia es precisamente la idea de que esta garantiza el paso la sucesión la alternancia del poder de manera racional y pacífica con tiempos establecidos tú ganaste te tocan cuatro años tú ganaste si es en México te tocan seis años hay reelección no hay reelección todo eso queda claro y los grupos empresariales que tienen intereses encontrados no piensan en aniquilar físicamente al otro no piensan en armar guerras no lo que piensan es en manipular a la gente a través de los medios para inducirlas a votar por tal o cual candidato eso es todo puede parecer deshonesto pero eso es preferible a pensar que cada vez que fulano mengano quiera entregar el poder tiene que prepararse psicológicamente y a nivel físico para un enfrentamiento que ponga en peligro incluso su vida y la de su familia que no decir de la gente que le sigue entonces en Venezuela ahora mismo para salir de Nicolás Maduro hay que usar la violencia pero para Nicolás Maduro mantenerse en el poder también tiene que usar la violencia entonces si no se garantiza el principal mecanismo de la democracia ¿podemos hablar de que existe democracia en pleno en Venezuela? la respuesta es un rotundo no atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado con el presupuesto y a la 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 CC por Antarctica Films Argentina